Un total de 8,767 chiapanecos provenientes de todos los municipios del estado transformaron sus vidas mediante las 25 audiencias públicas que cada viernes encabezó el gobernador Juan Sabines Guerrero y que este 12 de octubre concluyeron. El objetivo se cumplió, escuchar las necesidades de hombres y mujeres de todas las edades que depositaron su confianza en sus autoridades y se acercaron, como lo hizo Linda Escandón Gordillo. Yo honestamente, señor gobernador, quisiera ver si me puede apoyar con una cocina económica. Cuenta con ella, con mucho gusto. Cuenta con ella. La verdad no lo esperaba, me da mucha emoción, le agradezco enormemente que esto me va a servir de mucha ayuda para mis hijas, para mí, para seguir adelante. La verdad, mi hijita ha querido trabajar, pues le digo que no, porque ahorita que estudie, porque eso es lo que yo quiero, que ella termine la carrera, para que el día de mañana ella pueda tener un mejor futuro. Cada viernes se atendieron a todos por igual. Primero eran seleccionados mediante la tómbola social a fin de garantizar que el acceso fuese imparcial. Doña Gloria Figueroa y Edali Hernández fueron de las últimas beneficiadas. Me enteré que hoy era la última audiencia del gobernador y pues como ya ve que nosotros tenemos necesidad de algún recurso que él nos está apoyando, pues por eso me acerqué y pues gracias a Dios que sí me tocó. ¿Qué le tocó? ¿Qué solicitó usted? Este, un triciclo para vendimias de botanas. Y es que este programa siempre sostuvo como esencia solventar la principal necesidad de quienes se acercaron, ya sea con herramientas para el trabajo como cocinas económicas, tapicerías, talleres, herrerías, picadoras, computadoras e incluso medicamentos o ayudas funcionales para personas con discapacidad. Los retos eran miles. Sin embargo, lo que prevaleció viernes tras viernes fue el compromiso del gobierno con su pueblo, expresó Marta Vásquez, una chiapaneca más beneficiada. Qué bueno que se le dé la oportunidad al pueblo, que es quien les da la oportunidad a los funcionarios a que ocupen esos puestos y que ahora nos den la oportunidad de acercarnos a ellos. En las audiencias públicas cada historia fue única, pero todos se fueron mejor de como llegaron. Así le fue al pequeño Alan Jiménez, quien vive con sus papás y su abuelita en la colonia Patria Nueva de Sabines. Una bicicleta, porque le pedí al licenciado y me lo dio. Muchas gracias al gobernador y su esposa por mi bicicleta. Él llegó a esta última audiencia acompañando a su abuelita. Sin embargo, este día, el sueño que todo niño alimentaba se hizo realidad cuando le entregaron su bicicleta. Ya tiene, pero no me lo podían conseguir porque no teníamos bastante dinero, pero ahorita ya. ¿Cómo la ves? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La campanita. Para su abuelita, este juguete significa el agradecimiento que trasciende palabras. Por ser buenos ellos, que me lo dan a mi nieto, que me acompañe. Alcanzota viene. ¿Cómo se siente? Feliz, porque lo que uno no les puede dar, gracias a Dios, acá el señor gobernador ya no los facilitó. Cada historia fue escuchada por el gobernador Juan Sabines, quien agradeció a los ciudadanos por la confianza depositada en este programa. Con imágenes de Freddy Velázquez, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.